... Rivadavia tiene una presencia primera franciscana con los terceros regulares en el convento de Santa Marta. Este convento se encontraba a las afueras, a unos dos kilómetros de lo que es el núcleo urbano de Rivadavia, en la margen izquierda del río Avia, en las cercanías de su confluencia con el Miño. Allí estuvo ese convento hasta que en el siglo XVI se traslada a lo que es extramuros de Rivadavia, manteniendo el mismo lugar, es decir, a la izquierda, de lo que es el río Avia, es decir, por lo tanto, fuera de lo que es el núcleo propiamente dicho de esta villa, en la que los condes de la rama de los Sarmientos son ciertamente importantes y protegen en buena parte lo que es la vida de este convento, que verá hacer su nueva iglesia en el siglo XVII. Por otra parte, hay que decir que en estas tierras, tanto en Rivadavia como en Carballeño, como en la parte cercana de Celanova y aún en el barco de Valdehorras, existe presencia, existió en su día, en algún caso, presencia de las franciscanas misioneras del Divino Pastor.